¡Perfecto! Hoy vamos al peluquero en Polonia. Peluquero, entonces, frysier, ¿no es cierto? Frysier. Yo intitule esta clase ufresiera porque así dice, o sea, si alguien tiene una profesión que vamos a un lugar, ufresiera, ufresiera, udoctora, ulecalla, ufresiera, ¿no es cierto? Otros ejemplos del mismo contexto. Ufresiera, w Polsce. ¡Swietnie! W Polsce. Bueno, entonces, vamos a empezar a tomar cita en polaco con un pelo caro y después explicar cómo queremos nuestro fabuloso pelo. Entonces, vamos a preguntar. Przepraszam. Chciałbym umówić wizytę ufresiera. Entonces, bueno, ya sabemos que es un nombre que habla. Chciałbym, si es para los chicos que quieren ir al peluquero, umówić wizytę. Eso, eso es una expresión fija que te aconsejo aprender. Y bueno, ufresiera, ya nos dijimos. Podemos decir también, cambiar un poquito la estructura y usar umówić się na wizytę. Umówić się na wizytę ufresiera. Perfecto. Umówić się. La secretaria o la peluquera nos puede responder de muchas formas. Puede preguntar. ¿Quién? No tan elegante, pero al menos directo y comprensible. ¿Cuándo es el día de semana? Ah, ¿de acuerdo? Dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, sobotę, niedziela? ¿Quién es el día de semana? ¿Cuándo es el día de semana? Sí. Esta pregunta más abierta para preguntar las disponibilidades del cliente. ¿Cuándo es el día de semana? O, w jaki dzień panu odpowiada, odpowiada, entonces, conviene. Muy linda estructura. Siempre aquí dijimos, al hombre panu pan, ¿no cierto? Chciauben, versión masculina del condicional. Bueno, entonces el hombre va a responder, entonces tú vas a responder. ¿Vola un po sidemnastej? Sí, porque trabajas hasta las cinco, y después las cinco puedes po, po sidemnastej. Si no conoces los horarios, te invito a otra clase donde explico cómo memorizar más fácilmente, simplemente, los horarios. Podemos decir también, quizá, en la pausa del almuerzo. ¿Cuándo es el día de semana? ¿Cuándo es el día de semana? La peluquera nos va a preguntar ¿Nastrzyżenie? ¿Nastrzyżenie? ¿Vamos a cortar? ¿O quizá puede preguntar ¿Nafarbowanie? ¿Farbowanie? Color, cambiamos color ¿Puede preguntar entonces también? ¿No cierto? Hay muchas posibilidades después ¿Cómo va? Tú manejas el dialogo ¿Puede preguntar directamente? ¿Czy może pan we wtorek o 15? ¿Czy może pan we wtorek o 15? Y decimos ¿Nie mogę? O simplemente ¿Tak, mogę? Puedo Aquí no puedo Bueno, entonces él dice ¿Vale un po' ¿Sí? Esos son los días de la semana Que él está disponible Después Las 5 ¡Súper! Eso no explico tan detallado Porque es la base Para fijar todo en tu agenda Así que te invito a los videos correspondientes de este tema Que están en el canal A świetnie A świetnie W takim razie Mira W takim razie Proponuję ¿Y a qué podríamos decir? Proponuję Poniedziałek O 18.30 Proponuję Poniedziałek O 18.30 Si A las 6 y media Puede decir Puede decir Puede decir Puede decir Puede decir ¿No es cierto? Que es un poco la forma más difícil Yo te escribo más simple Porque simplemente tienes que aprender el número 30 Y además Mucha, mucha gente Dice de forma oficial Eso es una forma oficial de decir Laura ¿No es cierto? Entonces podemos decir También lo mismo Pero con otro verbo Świetnie W takim razie Czekam Ja Espero Espero a usted Czekam na pana W poniedziałek O 18.30 Bueno Świetnie ¿Ile kosztuje Strzeżenie Męskie? Si El hombre Precisa Que espera El Strzeżenie Męskie E ya Responde Strzeżenie Męskie Kosztuje 50 Zł Ok Parece Que el hombre Tú te decidiste Y ahora quieres explicar Como hay que hacerlo Como te gusta Entonces dices Ok Chcę Yo quiero Hay que estar decidido Obviamente Puedes expresar Volę Chciałbym Etc Maszynko Sabes La machinita Maszynko Tylko z tyłu Tylko z tyłu Głowy Głowa Cabeza Dwunastką No cierto Tu tamaño Dwunastką Dwunastkę Podemos Si El caso Se ajusta Aquí I reszta Nożyczkami Nożyczkami Obviamente Tijeras A Tiki se mostra Tijeras A Bez Sin Mocnego Bez Mocnego Przedziałku Si a los hombres le gusta A veces que se marca A veces que no se marca Entonces bueno Es una frase Muy clave Bez Mocnego Przedziałku Podemos decir Z Przedziałkiem No cierto También es una Forma Z Przedziałkiem Podemos decir Con fuerte Con fuerte Con fuerte Linea Z Mocnym Przedziałkiem Y Simplemente Bez Przedziałku Ok Ahora vamos a decir Que mira Z boku Z boku Krócej Si Más corto Más corto A Na górze Na górze Troche Troszeczkę Un poquito Dłużej Dłużej Aquí También Tienes Más corto Krócej O Más largo Que también Te invito A otro video De otra Playlist Aquí Sobre la Gramática Polaca Para los Superprincipiantes Sobre Justamente Comparativo Y superlativo En los Adjetivos Así se llama Esta parte De gramática Después El vocabulario Que puede estar Muy útil En tu vida Es obviamente Grzivka Entonces Flequillo O Z grzivko Con flequillo O Sin flequillo Bez grzivki Porque como Sabes Aquí Cambia Un poquito Porque Obviamente La preposición Que está Antes Nos indica Que caso Que tenemos Que usar También Obviamente Te invito A otra clase Sobre los casos Introducción A los casos Polacos En este Canal Busca En la Buscadora De Amamos Idiomas Bueno Espero Que en este Momento Ya vas A poder Ir Al peluquero Si quieres Ver Versión Escrita De este Dialogo Te invito A mi blog Donde Ponemos Todo Y obviamente Si necesitas Más Diálogos Más Conversaciones Y así Quieres Aprender Idioma Polaco Porque Sabes Perfectamente Que la Clave Es comunicar En un País Si eres Extranjero Así que te invito También A mi libro Aprende Polaco En un Mes Un Mes Porque Simplemente Si cada Día Haces Un Dialogo Normalmente Al final Vas a Estar Preparado Para Tener La Mayoría De Las Conversaciones De La Vida Cotidiana Que Nosotros Inmigrantes Vivimos A Diario Así Que Bueno Obviamente Un Libro Para Es Un Tiempo Limitado No Solo Un Mes Es Simplemente Un Título Que Tiene Que Llamar Tu Atención Espero Que Logre Eso También Con Este Video Y Espero Que Vas A Aprovechar A Ir Al Peluquero En Polonia Y Vas A Estar Contento Del Resultado Y Si Este Es Tu Caso Por Deja El Comentario Y Describe Tu Situación Como Simplemente Te Fue Amo Escuchar Estas Historias Bueno Te Deja Un Para Los Hispanohablantes Contacto Estas Más Abajo Y Te Deseo Muy Feliz Día Mi Huego Día Día